Estoy como nunca Estoy como nunca Estoy acabando de nuevo, empezando la vida otra vez Estoy como nunca Estoy como nunca Estoy acabando de nuevo, empezando la vida otra vez Fíjate bien el corte que tengo Y con el gran avance que vengo Echando un pie para adelante con mucho plante, ya usted lo ve Echando un pie para adelante con mucho plante, ya usted lo ve Estoy como nunca Estoy como nunca Estoy acabando de nuevo, empezando la vida otra vez Estoy como nunca Estoy como nunca Estoy acabando de nuevo, empezando la vida otra vez Los que pensaban verme hecho tierna y que creían ganarme la guerra Conmigo fracasaron, se equivocaron y les gané Conmigo fracasaron, se equivocaron y les gané Ya tú lo ves como estoy, ahora sí estoy como nunca Echando siempre para adelante con mucho plante, te digo Porque yo tengo mi H Ya tú lo ves como estoy, ahora sí estoy como nunca Sigo con mi gran avance Sigo con mi gran avance, conmigo no tienes chance Si no sabes, quítate Ya tú lo ves como estoy, ahora sí estoy como nunca Si bien es el son de guerra, tu vanidad no me aterra La guerra yo te diré Ya tú lo ves como estoy, ahora sí estoy como nunca Como quiera que me sumen, yo siempre me tapo bien Y caretas quitaré Ya tú lo ves como estoy, ahora sí estoy como nunca Ya tú lo ves como nunca Ya tú lo ves como estoy, ahora sí estoy como nunca Tengo una guaracha, un bolero o un disco rock Como te gusta mi rumba Ya tú lo ves como estoy, ahora sí estoy como nunca Es que yo traigo el saoco, cúmbele, cúmbia, cúmbia Ya tú lo ves como estoy, ahora sí estoy como nunca Es envidia y falsedad, lo que tú tienes conmigo Ya tú lo ves como estoy, ahora sí estoy como nunca Más no me importa como tires, porque para adelante yo sigo Ya tú lo ves como estoy, ahora sí estoy como nunca Más no me importa, pero no me importa, porque para adelante yo sigo Ya tú lo ves como nunca Ahora si estoy como nunca Conmigo se equivocaron, por eso siempre fracasan Estoy como nunca, mi pana ya usted lo ve Ya tú lo ves como estoy, ahora si estoy como nunca Tremendo el corte que traigo, fíjate bien como ves Ya tú lo ves como estoy, ahora si estoy como nunca Cumbia, caumbia, cumbelé, caumbia, cumbelé, cumbia Ya tú lo ves como estoy, ahora si estoy como nunca Ahora si estoy como nunca y con esta me despido y te digo Ya tú lo ves como estoy, ahora si estoy como nunca